Tiene semanas movidas, pero vamos a comenzar con lo que comienza hoy, que es el pago de este bono. Para actualizar un poco la información, ¿cuántos mendocinos creen ustedes? Bueno, creen no, ya deben tener el dato concreto, ¿no? De quienes van a recibir este beneficio otorgado por el Gobierno de la Nación. Bueno, si tan hoy comienza el calendario de pago para los DNI terminados en cero, no tenemos los números definitivos porque también, como se ha dicho, fuera de que hoy comienza el calendario de pago del mes de noviembre, sigue abierta la inscripción todavía, digamos, ¿no? Va a seguir abierto algunas semanas más, así que... Claro, es verdad, todavía hay tiempo de inscribirse para aquellos que no lo han hecho. Exacto, entendemos que la gran mayoría ya lo han hecho, pero sigue abierta la inscripción. Sí, lo que va a suceder es que quienes se inscriban a partir del día de hoy, también quienes se inscribieron la semana pasada, no comienzan a cobrar el primer pago el día de hoy, sino que van a cobrar los dos pagos juntos en el mes de diciembre. Recordemos que eran 45 mil pesos dividido en dos cuotas. ¿Para quién está destinado? Por las dudas que alguno que se haya quedado colgado, dice, la pucha, me lo estoy perdiendo, me quiero anotar. ¿Requisitos? Bueno, un refuerzo de ingresos para personas mayores en situación de extrema vulnerabilidad, recordemos. Bueno, es para personas que no tengan ningún tipo de ingreso formal, no sean monotributistas, monotributistas sociales, pero tampoco tengan ningún otro tipo de ingreso del Estado. Por lo tanto, quienes perciban fondos de desempleo crean excluidos, quienes perciban progresar, la asignación universal por hijo, asignación familiar. El único programa que es compatible del ANSES es el programa hogar, que es el acompañamiento para quienes reciben ese subsidio, para quienes utilizan gas envasado, digamos, pero el resto de los programas son incompatibles y quedan excluidos. Digo esto porque recordemos que fue una multitud a anotarse, imagino que muchos no habrán podido acceder por las condiciones estas, pero bueno, ustedes tuvieron muchísima gente, ¿no? Sí, 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 pasó en todo el país, los primeros días teníamos 3, 4, 5 filas, cuadras, perdón, de filas en nuestras oficinas, hubo un proceso de inscripción muy importante por medio de la web, pero bueno, por las características propias del refuerzo, también mucho presencial, y bueno, también a partir de que había, por eso yo insisto en el refuerzo de ingresos, había una expectativa muy elevada porque se había comunicado demasiado IFE 5, IFE 5, IFE 5, la verdad es que había una expectativa de IFE en parte de la sociedad, y no era para nada un ingreso familiar de emergencia, digo, con características distintas y en un momento distinto también a cuando fue el ingreso familiar de emergencia con respecto a las restricciones de circulación. Carlos, ya le doy paso a Agustina que seguramente va a querer participar, pero aprovechemos también para actualizar la información en cuanto al último aumento que se dio, que es por ley, pero además con una suma de dinero extra para que nadie quede por debajo de los 60.000 pesos. Exactamente, bueno, la fórmula de movilidad arrojó un aumento de un 15,62%, eso lleva por encima de 50.000 pesos a la jubilación mínima, pero eso va a pagar un refuerzo durante los meses de diciembre, enero y febrero, hasta que tengamos el nuevo aumento por movilidad en el mes de marzo, bueno, ese acompañamiento es de 10.000 pesos para la jubilación mínima, también es entre una jubilación mínima y dos jubilaciones mínimas, quienes cobran una jubilación mínima el refuerzo es de 10.000 pesos, quienes cobran dos jubilaciones mínimas el refuerzo es de 7.000, entre medio, bueno, hay una escala por supuesto, y estamos hablando de que en la provincia de Mendoza, de los alrededor de 340.000 jubilados y pensionados que tenemos, llega a 273.000, bueno, se repiten los índices como decimos siempre, son los porcentajes, se repiten en general a nivel nacional, es el 85% alrededor quienes cobran entre una jubilación mínima y dos jubilaciones mínimas, así que bueno, sí el aumento del 15,62% es para todas las jubilaciones, pensiones, y también recordemos que para la asignación universal y la asignación familiar, así que bueno, este aumento del 15,62% para todas esas prestaciones del ANSES y el refuerzo por otro lado de 10.000, entre 10.000 y 7.000 pesos para jubilaciones, pensionados. Esto es hasta marzo, en marzo ya vuelve otra vez a aplicarse la fórmula y ahí bueno, quedará establecido el aumento y los nuevos montos para las jubilaciones, ¿no? Exactamente, en el mes de marzo tenemos la próxima movilidad. Agustina. Perlos, a lo mejor no tengamos precisiones, pero Massa también habló de la posibilidad de otorgar una especie de refuerzo o alguna otra ayuda en el contexto de las fiestas. Uno entiende que si lo dijo Massa, ya está, o pueden llegar a anunciarlo próximamente, ¿no? Pero, ¿sería un bono? ¿Qué sería para los jubilados? Bueno, es parte de los estudios que hay, no hay mayor definición que esta. Sí, hay distintas políticas, digamos, de acompañamiento, se habla de un refuerzo para trabajadores, también recordemos que se está pagando un refuerzo de asignaciones familiares que llega hasta 20.000 pesos, digamos, durante los meses de septiembre, octubre y noviembre. Vamos, bueno, todas son definiciones que se están tomando en estas últimas semanas, así que vamos abordando. Hay un acompañamiento ya para jubilados, para los trabajadores se está pagando un refuerzo para las asignaciones familiares, así que, bueno, vamos a abordar las próximas semanas a ver si hay alguna novedad. Y respecto al bono para sectores vulnerables, entonces, arranca hoy con el cero, continúa hasta el viernes con el cuatro y después salta de la semana que viene, lunes, ¿no? Con el cinco. Es el martes de la próxima semana. Ah, porque el lunes es feriado. Exactamente. Es feriado el lunes, claro. Es un día, es una terminación de DNI por cada día hábil, así que, bueno, si comienza con los DNI terminados en cero, el día de hoy. Bien, la última de mi parte, aquellos que no se inscribieron y que todavía tienen tiempo para hacerlo, ¿lo pueden hacer online o tienen que ir presencial? De las dos maneras también, ¿no? A través de la web de la ANSES, ingresando por mi ANSES, proceso ya al igual que los últimos refuerzos, inscripción muy simple, Agustina, es principalmente aceptar una declaración jurada y seleccionar una CBU en el caso de que tenga alguna CBU activa y si no tiene que cargar un nuevo número de CBU. Así que la recomendación también, quienes no lo han hecho y lo tengan que hacer, es crear una cuenta bancaria en el caso de que no lo tengan previamente y si pueden seguir inscribiéndose, vuelvo a repetir, estamos comenzando ya con el calendario de pago del mes de noviembre, así que quienes lo hagan ahora irán a cobrar los dos pagos juntos en el mes de diciembre. Y si me permiten agregar algo, digamos, con respecto a lo que estábamos hablando recién de la movilidad, también recordar porque lo anunció el presidente de la Nación hace unos días, no estaba la directora ejecutiva Fernanda Roberta, estaba el secretario general de la ANSES, Santiago Fraschina, y se anunció también, muy importante, que es la modificación de la movilidad para docentes, docentes universitarios y trabajadores y trabajadoras de luz y fuerza. Recordemos que los docentes, bueno, esos tres regímenes, se actualizaban semestralmente en marzo y septiembre. Bueno, había un pedido por parte de los gremios y, bueno, se trabajó en ese sentido, así que también comienza a implementarse la movilidad jubilatoria para docentes, docentes universitarios y luz y fuerza. ¿Cada? Cada tres meses, igual que el resto de los regímenes. Sí fue anunciado hace unos días, se comenzó a trabajar, así que el aumento se está trabajando para que el aumento que correspondería en diciembre se pague en enero, digamos, porque no daban los plazos para poder hacerlo, pero sí a partir de este momento comienzan los aumentos trimestrales de alguna manera también para acortar un poco en el proceso inflacionario que tenemos, acortar esos plazos que va generando pérdida de poder adquisitivo. ¿En qué quedó el tema policías retirados, Carlos? Que la verdad fue un movimiento terrible, cruces con el gobierno de la provincia, usted salió a hablar, salieron a contestarle, acusaciones mutuas y los policías retirados esperando. ¿Qué podemos comentar ahora? Y que los policías retirados siguen esperando, digamos, sabemos que hay reclamos. Bueno, nosotros se ha trabajado desde el ANSES en los plazos establecidos, que establece la normativa, que es que desde que se recibe la información completa, el ANSES tiene 10 días para trabajar en la aplicación de las movilidades. Entonces, recordemos un poco el contexto, digamos, ¿no? A cada aumento, decíamos que ya tenemos aumentos trimestrales para la mayoría de los regímenes y para el régimen general de jubilaciones y pensiones. En el caso de policías y penitenciarios de la provincia de Mendoza y otras nueve provincias que tienen las cajas transferidas, a cada aumento que le dan a los policías y penitenciarios en actividad, le envía la Oficina Técnico Previsional, dependiente del Ministerio de Gobierno, un informe al ANSES solicitando que ese aumento que se le va a los policías en actividad se le traslade a los retirados. Bueno, en este caso hubo una movilización el día 3 de noviembre. El gobernador dijo que las demoras eran del ANSES. Bueno, dijo varias declaraciones totalmente incorrectas y que demuestran que estaba totalmente desinformado. Primero, que no había aumento desde el principio de año, cosa que es errónea. Segundo, que las demoras en ANSES eran de 7, entre 6, 7 y 8 meses, creo que dijo. También erróneo. Bueno, en resumidas cuentas, se implementó el pago de los meses de junio y julio, que impactó en el mes de octubre, se paga en el mes de diciembre y están aguardando los aumentos de los meses de agosto, septiembre y octubre. Salió una nota también periodística hace unas semanas que decía que habían enviado la documentación o que la enviaban el día lunes de la semana pasada. Sí, también lo dijeron acá. Bueno, no enviaron la documentación. No está enviada todavía. Dijeron que la iban a enviar el lunes, la enviaron el día martes 8, incompleta, nuevamente, y el día miércoles, jueves y viernes, desde el ANSES de áreas centralizadas, tres veces en tres días consecutivos, tengo acá los correos que se los puedo mostrar, que se les ha reiterado el pedido de complementar la documentación, porque hasta que no esté completa la información, ANSES lo único que hace es ejecutar el aumento, digamos. Todo el procedimiento con el decreto y toda la información la tiene que proveer el gobierno de la provincia. O sea que estamos más o menos igual que al principio. Se ejecutó el aumento de, digamos, cuando comenzó el debate, estaba implementándose el aumento de junio y julio, eso está garantizado que se paga en el mes de diciembre, con respecto a los meses de agosto, septiembre y octubre. Nosotros tenemos, vuelvo a repetir, tiene 10 días para implementar el aumento del ANSES, así que siempre y cuando lo envíen antes del día 20 de noviembre, completa la documentación, la ANSES tendrá en la unidad de trámites interjurisdiccionales, que es la oficina centralizada, que vuelvo a repetir, no solo se encarga de la provincia de Mendoza, en lo que a mí me compete, las otras dos provincias de mi región, o en lo que yo me encargo, que es San Juan y San Luis, también tienen el mismo procedimiento. Bueno, es Mendoza y otras nueve provincias en nuestro caso, y siempre y cuando lo envían antes del 20 de noviembre, el aumento se va a ejecutar dentro del mes de noviembre, por lo tanto, se va a pagar en el mes de enero. También recordemos esto, es lo mismo, siempre decimos, cuando se acuerda una jubilación, cuando se carga una partida de nacimiento para cobrar la asignación universal, la asignación familiar, es dentro del periodo mensual, digamos. No, simplemente el pago el primero de noviembre, o el último día de noviembre, o el 30 de noviembre, comienza a liquidarse en el mes de enero. Así que, bueno, sí, desde el ANSES, y vuelvo a repetir, hasta el viernes a la tarde, fue la última comunicación desde la unidad de trámites interjurisdiccionales, enviado a la oficina técnico previsional de la provincia de Mendoza, solicitando que complete la documentación para poder ejecutar ese proceso de pago. Carlos, para cerrar, estamos llegando ya a las 8 de la mañana, volvamos al tema del bono, que comienza a pagarse hoy, aquellos que no se inscribieron tienen la posibilidad de hacerlo, está destinado a muy pocas personas, esta es la realidad también, porque casi todos tienen algún beneficio que les impide recibir este bono, pero por las dudas, repita usted, ¿quiénes son los que pueden inscribirse todavía? Bueno, para personas mayores, entre 18 y 64 años, no tienen que tener trabajo registrado, no estar inscriptos ni como monotributista, monotributista social, trabajadores y trabajadoras de casas particulares, no tienen que recibir un beneficio del Estado, de la seguridad social, sería asignación universal por hijo, fondo de desempleo, progresar, y por otro lado también, bueno, son varias las características, también recordemos que no tienen que tener movimiento de cuenta en los últimos dos meses, no tienen que tener compras de dólares, no pueden tener obra social ni prepaga. ¿Mercado pago y hora real, así, tal cual? Sí, por supuesto, también ya está, es información que ya está... O sea, si usar un mercado pago en el último tiempo, no lo van a recibir. Exactamente. Pongo mercado pago como ejemplo, pero hay otras billeteras virtuales, pero bueno, es de la que más se usa. Yo ya le dije que no me parecía correcto, pero bueno, eso es lo que yo pienso. La verdad que esa es la situación, para aquellos que quieran inscribirse, tengan presente estos datos. Alrededor de un millón de argentinos y argentinas, exactamente, estaban incluidos dentro de este beneficio. Vuelvo a repetir, hay algunos otros programas y algún otro tipo de acompañamiento por parte del Estado Nacional, digamos, también recordemos, porque en el caso de la provincia no tenemos información de que hay algún programa, siempre recae sobre nación también este tipo de acompañamiento. En el caso del Estado Nacional, bueno, hay algunas otras políticas con respecto al acompañamiento de los niños y niñas, por ejemplo, decíamos recién la asignación familiar, pero en este caso, si alcanza alrededor de un millón de argentinos y argentinas, vamos a guardar los números finales. Y también, vuelvo a repetir, nuestras oficinas están abiertas para inscribirse. También pueden hacerlo por mi exceso, de manera virtual, quienes quieran hacer. Carlos, gracias por el tiempo.